Es noticia, es presentado por la Regional de Seguros. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? A esta hora les acompaña, como siempre, Carlos Gandica. Esto es Noticias, somos tus ojos en la información. De inmediato, algunos de los titulares que serán ampliados en nuestra próxima emisión. Hoy es viernes 23 de mayo. Comenzamos. Asesinaron a joven frente a una panadería en Turmero. La víctima recibió tres impactos de bala. Vecinos del sector Samanta Razonero 2 tienen 15 días padeciendo la escasez de agua potable. Procuraduría del Transporte de Aragua ha beneficiado a 3.800 transportistas durante su primer año. Comerciantes apoyan ley de arrendamiento inmobiliario firmada este jueves por el presidente Nicolás Maduro. Papa Francisco envía carta a Presidenta Argentina. Joan Santana logra las 90 millas por hora tras lanzar cuatro innings en el Spring Training extendido de los Orioles. Shakira es acusada de plagio en su más reciente video, La La La, tal como pasó en el 2010 con el Huaca Huaca. Bien amigos, estos son solo algunos de los titulares. Toda la información será ampliada en nuestra próxima emisión de Es Noticia. Somos tus ojos en la información. Nos encontramos nuevamente en tan solo minutos. Es Noticia fue presentado por La Regional de Seguro.